...del sabor y aquí en Vive la Vida empezamos con Pollos Casero. Hoy nos presenta este almuerzo que al final es una pizza de pollo. Con la base la vamos a hacer con la masa de pollo. ¿Vais a ver qué fácil? Sin nada de gluten, ni harina, ni galleta molida para que todos en casa podamos comerla sin ningún problema. Así que señor director, muéstrame la plaquita de ingredientes. Y empezamos. Mira, para la masa de la pizza necesitamos pechugas de pollo, tres huevos, mostaza. Luego, por supuesto, queso en polvo siempre le queda perfecto, sal y pimienta. Y luego pues los toppings de la pizza, lo que tú quieras, salsa de tomate, mozzarella, albahaca, tomate, peperón y cebolla, lo que tenga receta de aprovechamiento. Lo importante, lo que te quiero mostrar yo hoy aquí en la cocina de Vive la Vida es en este caso la masa de la pizza. Y como el pollo triturado tiene el colágeno que nos va a formar la masa. Muy sencillito. Así que, bueno, lo primero que hacemos es, yo ya tengo, si te das cuenta, ya tengo aquí una avanzada. Ahí estamos. Simplemente triturado. Esto es el pollo trituradito sin piel, lógicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Mirad, muy facilito. Ya lo hemos hecho alguna vez aquí en Vive la Vida. Pero te quiero mostrar también cómo despiezar un pollo. Aquí tenemos el pollo casero. Lo ponemos aquí. No lo lavamos por seguridad alimentaria. Generalmente no se lava porque luego puede ser la pila llenarlo todo de motitas que tú no te das cuenta de pollo y puede haber contaminaciones. Así que, muy atentos a eso. Yo siempre, papel absorbente. Lo ponemos dentro para que el poquito de agua que tiene lo tenga. Y ahora despiezamos el pollo. Si te das cuenta, muy sencillito. Lo primero que hago es sacarle las alitas. Ahí estamos. Le damos una vueltecita y tenemos una alita. Por otro lado, la otra alita. Ahí estamos. Siempre intentar con un poquito de papel absorbente. Ahora ya se lo voy a quitar porque suele salir un poquito. Ahí. Perfecto. Bien sequito. Y como te digo, nunca lavamos este para adentro para que absorba todo en la parte del interior del pollo. Por el otro lado, lo mismo hacemos ahí. Y si te das cuenta, ahí rompe. Una vez rompe, sacamos la otra alita. ¿Qué más tenemos? Muy sencillo. Mirad. Ahora le hacemos dos cortecitos. Uno aquí y otro en el otro lado. Y vamos a sacar la pechuga. Ahora ya vamos a sacarle la parte del papel. Mirad como siempre, tiene un poquito ahí de agua. No os preocupéis porque esto es normal. Es muy normal. Y la calidad que tiene pollos caseros siempre nos encanta. Mirad. Ahora le doy un golpecito y saco la pechuga. Si te das cuenta. Ahí ya hemos roto la quilla. La quilla en la parte. Ahí. Y rompemos y sacamos la pechuga. Dejamos el espinazo. Te das cuenta. El espinazo este lo vamos a guardar siempre para hacer un caldito. Y sacamos la pechuga. Yo la pechuga, como la quiero, sin piel. Le doy un golpecito. Le saco. Y ahora vamos a triturar. Saco siempre en la parte del pecho de la pechuga. Si te das cuenta, tiene una parte más blanca, más dura. Entonces, a continuación, sacamos una pechuga, como siempre. Te muestro. Hay que sacarlo con un cuchillo bien afilado. Mira, aquí se ha querido quedar un poquito de quilla. Lo quitamos y ya estamos. Si te das cuenta, la parte de la grasita, esta que tiene ahí, se la vamos a sacar para hacer la masita. Vais a ver qué fácil queda. Muy bien. Esto siempre limpio y quitamos un poquito. Si te das cuenta, esta partecita también. Siempre nos apoyamos en un platito. Siempre va a estar genial porque así lo vamos a tener muchísimo mejor, más cómodo. Ahora, ¿qué hago? Mira, tengo una trituradora. Puede ser cortadito a cuchillo finito. No había problema. Mira, voy a sacar la otra que me cabe. Me caben las dos pechuguitas en la misma. Así que le doy ahí, vuelvo otra vez y saco la pechuga. Muy bien. Esta ya la tengo limpia. Le hago unos cortecitos y lo tenemos. Muy bien. Para que veáis, ¿eh? Ponemos bien en una trituradora. Es importante que en casa ya tengáis esto. Ya no cuesta casi nada de dinero y merece la pena tenerlo. Te soluciona mucho la vida. Luego le damos ahí, empezamos a triturar. Mirad cómo va triturando. ¿Y esto qué va a hacer? El pollo tiene colágeno. Y una vez extraigamos ahí, bien trituradito, se va a hacer una masa. Lo que vamos a hacer es hacer la masa de la pizza. Ahí se quiere ir juntando, si te das cuenta. Perfecto. Poquito a poquito se va a ir juntando. Ahí. Y lo tenemos. Mirad, señor director, que está vivo. Y ya, si te das cuenta, ya lo tenemos. Ahora lo sacamos un poco. Ahí estamos. Y lo sacamos. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la masa para que lo veáis qué fácil es. No te preocupes. Oye, que Dani, yo no tengo trituradora. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, muy fácil. Con un martillito lo cortas en filetitos, le vas cortando con la parte que tiene los clavitos. Y te va a quedar una cosa parecida. Así que eso es lo importante. Si no, también lo podemos servir y luego deshacerlo. Pero es mejor hacerlo en crudo desde mi punto de vista. Le agregamos queso rallado. En este caso, quesito rallado. ¿Qué más? Le vamos a agregar unos huevetes también, que siempre le queda espectacular. Especias. Yo en este caso le pongo un poquito de orégano y un poquito de curry, que me gusta. Pero oye, que no me gusta el curry, ni te preocupes, no se lo pongas. Luego, por otro lado, mostaza. También le queda muy rico la mostaza al pollo. Siempre van de la mano. Por otro lado, ¿qué más le falta? Por supuesto, sal. No te pases con la sal tampoco mucho, porque al llevar el queso rallado, muchas veces es un poquito salado. Y puede ser, como siempre, potenciador de sabor, que le llamamos pimienta y sal. Muy bien. Una vez tenemos esto, mezclamos bien. Bien mezcladito. Y con todo esto nos lo vamos a llevar, aquí tengo una bandejita, ahí, una bandejita, y lo vamos a llevar a esta bandeja y lo vamos a ir aplanando. Muy bien. Una vez esté aplanadito bien, lo llevamos al horno un ratito hasta que dore. Y una vez dore, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenarlo con los toppings. Dejarme que poquito a poquito termine yo de cocinar, de hacer las dos quechuguitas que me quedan. Las pongo encima, lo pongo bien, lo llevo al horno y en un ratito vais a ver cómo queda, pero es así, ¿eh? Igual, extenderlo bien y lo vendemos, lo ponemos, en este caso, en el horno a 200 grados durante unos 15 minutos. Quedó un poquito y una vez esté un poquito doradito, le ponemos los toppings. Dejarme un ratito, termino esto y en cuestión de 20 minutos volvemos a la cocina. Vais a flipar, qué receta más rica, ¿eh? En breve viene Sergio Dimas, así que ir enviando los mensajes. ¿Qué queréis? Si queréis tener plata, si queréis, no sé, estoy enamorado, voy a conocer a la chica de mis sueños. Pues eso, Sergio Dimas se va a encargar, así que ir mandando los mensajitos. Pionero, ¿tú enviaste ya el mensaje? Sí, claro que envié. Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, vale, pues nada, decirme. Mira, venid, antes de nada, te quiero mostrar, ya que estamos ahí, cómo, mira, te voy a mostrar cómo hacer el muslo de pollo. Muy sencillito. El plato terminado, ya os digo, de las manos de pollo casero, una pizza con masa de pollo. Espero que os guste hacerla en casa sin gluten, ¿eh? Importante esto. Y Dani está preparando la edición de cocina de verano. Nosotros estamos preparando cocina de verano. No, me gusta, no me gusta la cocina de pollo, si acá hace frío, siempre vamos saliendo, nosotros no aceptamos la cocina de verano. En verano. Que tengan buen fin de semana, gracias por acompañarnos, creer o no creer, una historia impresionante. Sí, señor, muy buena. Mañana no se pierdan las lupas de Ciudad del Este, ¿eh? Ah, muérense bien, ¿eh? Gracias a todos. Busquen sus tiricas de a Mimiclásico el domingo. El Mimiclásico el domingo que acupé también la lupa, ¿eh? Buen día, chicos.